Bueno, amigos, y hoy es martes. ¿Y qué pasa los martes? Sí, señores y señoras, los martes es martes de quéjese. Osquita, por favor, acerca y adelante. El protagonista de la noche de los martes es este cartel. ¿Está pesado hoy? ¿Cómo está? Déjeme sentirlo. Y de este lado, sobre todo, del lado izquierdo, yo creo que es como mucha parte emocional, diría uno, ¿verdad? Ay, Señor Jesucristo. Sí, aquí está pesadito. Vea cómo se me va de lado. Vea cómo se me va. Pero no, dice nuestro Mr. Quéjese que estuvieron, sí, bien, bien fuertes. Estuvieron, sí. Bien fuertes. Yo tengo una queja. Anoto a mi compañera. Gracias. Compañera, aquí está. Ajá, gracias. Yo puedo decir su nombre, de dónde viene y su queja. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Luzania Víquez y yo me quejo de toda la situación que se está presentando en el sector de Cartago. Es simplemente imposible llegar, no solamente por los arreglos que están haciendo en la carretera, en el paso del nivel, sino por el tema del Puente Bailey. Es una cosa tremenda. El viernes duré tres horas y media, tres horas y media, tratando de desplazarme de la Uruca a Cartago y llegué hasta Terramol. Gracias. No pude llegar en otras palabras. Me consta, me consta. Yo seguí toda esa ruta, sí. Así es. Sí, sí. Me estaba antes de ti, Luis Etazares, y no tenía en el carro. Exactamente. Yo tengo una, pero me voy a quejar después. ¿Ah, bien? No, quiero dar chance ya ahora sí al Quejese, que preparó con mucho cariño a nuestro compañero William Bonilla, que incluso es al ritmo de marimba. Imagínense si es tan fuerte que tuvo que ponerle ahí con la marimba al valle. ¿Ah, serio? Sí, para que pudiera ahí como compensar un poquito. Así que bueno, aquí está el Quejese. Entonces nos vamos con Mr. Quejese hasta San José para escuchar, para ver qué tuvieron que decir, detrás del cartel amarillo. Eso, esta es Marimba al Valle con Mauricio y Sebastián, que le ponen sabor. Por favor, regresamos nuevamente aquí al Boulevard con una nueva versión de los quejosos de este Quejese, que estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque tienen un espacio para quejarse, para disfrutar de lo que es este país tan lindo y democrático de Costa Rica. Así que comenzamos el Quejese con la marimba al valle y ese sabor. Buenos días, le habla Luis Diego Zúñiga del Llano de la Juelita. Me quejo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Soy una persona con discapacidad. Me quitaron mi vehículo en el 2020 de la Municipalidad de San José. Ya tiene dos años de estar allá y las multas van como espuma para arriba. Y llamo al Consegui para que me entreguen el vehículo, que saque cita, que estoy siendo una persona con discapacidad. Mi nombre es Richard Calderón. Un saludo a Nancy. Mi queja es la siguiente. Yo me quejo de toda la gente que se anda metiendo en la vida de los demás. De esa gente que desde que se levanta anda viendo en qué chisme se mete y en qué chisme mete a los demás. No seamos tan chismosos. Bueno, yo soy Mateo y me quiero quejar de los buses de Tuaza. Huelen feo, son muy caros y la gente es muy grosera. Y tardan mucho, están en muy malas condiciones. Muy mal. De una manera muy especial quiero pedirle un favor al señor presidente en nombre de todos los trabajadores informales que por ningún motivo conseguimos trabajo en este hermoso país. Nos tienen totalmente aislados. Y al director de la policía, que en lugar de estar persiguiendo la gente informal aquí que trabajamos honradamente para conseguir un sustento de uno a cinco mil colones diarios para llevar a la casa, que más bien persiga a toda la gente que vende vicio. Escucha la maripa al valle y después la queja. ¡Vamos, muchachos! Yo me quejo del parque de Santa Ana, que no dejaron palos ni tampoco entre los chiquitos juegan, pusieron un techo. ¿Cómo van a hacer posible eso? Esa es mi queja. Buenas, me llamo Álvaro, trabajo en seguridad. ¿Cómo va a ser posible que anda buscando trabajo y todo? Y las empresas a uno siempre de 25, 35 años o de 40 años y no le dan trabajo a uno. Es increíble eso. Tengo un currículo muy grande y todo, pero ¿cómo va a ser posible? Yo me quejo y pido que dejen a ese pobre muchacho en Santa Ana, el único que vende copos, patrimonial, que lo dejen en paz, que él no está robando, está trabajando. Gracias. Que la CL Costa Rica, bueno, mi país va, Costa Rica, pura vida. Quiero que la CL llegue a hacer algo grande, que estos huevones hagan algo por el país. ¡Ya, pura vida! Vamos con Marimba, Mauricio y Sebas, póngale sabor. Buenos días, primeramente me llamo José Antonio Montilla, soy migrante venezolano, de verdad agradecido con este país, un hermoso país que de verdad nos ha cobijado, nos ha brindado el apoyo a todos los migrantes venezolanos y de verdad agradecido con algunos costarriquenses, de verdad que han dicho unas palabras aquí que de verdad nos hacen sufrir a nosotros los venezolanos, porque todos los venezolanos no venimos a echar vaina aquí en este país y de verdad, pues, de verdad muy agradecido a la Iglesia Cristo Rey por el apoyo que nos ha brindado nosotros los migrantes venezolanos. ¡Suave! ¡No se ve a ir ahora! ¡No! ¡Suave! ¡Por aquí me se ve a ir ahora! ¿Cómo? ¿Cómo es? ¡Ah! ¿Qué va a ir ahora? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí para acomodarme! ¡Suave, entonces! ¡Me escucha a la marimba y después la queja! ¡Ok! ¡Vamos, muchachos! Yo me quejo de mis amigos, José Pablo, el barbero de Orozzi, Romero, mi amigo, Celeste y Brenda, que son unos tóxicos, madre, que salimos y terminan agarrados siempre. Buenos días, Costa Rica, aquí estamos de nuevo con las cebollitas en la mano y echando para adelante con esta bicicleta y 60 años. Yo me quejo de ese montón de vagos que hay por todos lados y todo el mundo nada más pone la mano y nadie quiere ir a volar pala a las construcciones, nadie quiere ir a coger café y nadie quiere hacer trabajos duros, todo el mundo quiere llevarse la suavecito. El pueblo tico mucho. Hoy se viene a alegrar porque vamos con las L allá a Catar, que le pongan bonito y se ganen los frijoles y a esos equipos contrarios que le metan muchos goles. Eso sí, Navarra, yo estoy muy harto. Cuiden a los niños en los ríos porque hay mucho lagarto. Y ahora que sopla la brisa en Navidad, tratemos de ser felices y esa es la verdad. Si tuviste tristes ayeres y hoy te invade la frustración, olvida lo que te lastima y cambia ya esa canción. Ponte las tenis y vente a quejar, porque con Mr. Quejes de William en el mundo lo vamos a cambiar. Saludos para las chicas que son hermosas como rosas y siempre lucen sexy y esplendorosas. Vamos adelante, Costa Rica, logrando nuestra meta. ¡Que viva el queje ese de Sander, el poeta! Con el sabor de la marimba, el valle, Mauricio Sebastián, ya casi regresamos aquí al boulevard con más quejas, con más quejosos. ¡Dalen muchachos! ¡Qué buenas que estuvieron estas quejas! Bueno, esta primera parte de las quejas, siempre lo decimos. Hay unas que nos sacan una sonrisa, algunas que son un poco más jocosas, pero otras de verdad que nos hacen recapacitar. Por ahí escuchamos también a un caballero quejándose de que no consigue trabajo y es que es una crueldad, de verdad. A veces que si son muy jóvenes, que entonces no tienen experiencia y entonces que si ya tienen más de 40 años, o sea, que son unos chiquillos. Ah, no, que entonces no, que ya han recorrido mucho camino y que las empresas quieren formarlos. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo está la cosa? Sí, muy difícil, la verdad. Es que son tiempos muy difíciles y hay que abrir oportunidades parejo, ¿verdad? Incluso también a mí me llamó la atención el señor que decía, mire, yo soy una persona con discapacidad. Me cuesta tener acceso muchas veces para pedir diferentes citas. Digo, no lo logro, no lo logro ahora con la revisión técnica, no lo estoy logrando. Entonces, pues toda la razón, ¿verdad? O no lo hacen, vamos a reflexionar qué cosas puede ajustar, incluso en su metro cuadrado, para poder dar más cabida a todos, ¿verdad? Poder mejorar. Oportunidades de mejora, dirían, en el mundo del sistema de gestión integrada. Me gusta lo de las oportunidades de mejora. No, de verdad. Y si queremos un país más inclusivo, ¿verdad? Ahora que se habla tanto de la inclusión y que ahora entonces se tiene que decir todos y todas. Y ahora también hasta ellas y chiques y yo no sé qué cosas, ¿verdad? Pero entonces deberíamos de optar por un país más inclusivo desde el punto de vista de dar trabajo a personas que tengan condiciones particulares o que tengan algún tipo de discapacidad. Ahí es donde yo creo que deberíamos de ser inclusivos. Y ahora que Ginés mencionaba esto acerca del amigo que se quejó, tengo una amiga que aprovechó también en las redes sociales para quejarse. Ella usa silla de ruedas y pidió un transporte privado y cuando el transporte privado llegó a recogerla y vio que ella usaba silla de ruedas, dio media vuelta. No, pues, es la de J. Es la de J. Qué barbaridad. Y ella tomó el video. Ah, no, no. Hay que pasarlo en el TikTok, si no, recuerda que también en TikTok puede hacer su queja, ¿verdad? Ahí nos busca e informe 11, busca ahí para hacer el dúo y ahí nosotros le sostenemos el cartelito y usted nada más se queja y listo, aquí sale en tele.